40. Hola. Dios mío. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a su programa Moto 40. Bienvenidos también a este segmento que se llama Tú Sabías, un espacio donde le compartimos datos o consejos sobre lo que sea. Y en el día de hoy les vengo a hablar sobre el cine, Panda. ¿Estás feliz? Ay, sí. Ay, adivina, no te dejo una noticia, se me olvidó. Hoy se estrenó Blind Manor. Señores, llegó el día. Se estrenó Blind Manor. ¿Estás feliz? ¿Te sientes bien? O sea, que yo voy a... Oye, me imagino que tú saliendo de aquí. Tú lo dices relajando, pero de verdad. No, pero... Voy al súper a comprar una cosa que tengo que comprar y voy para mi casa para eso. ¿Quién dijo que yo estén relajando? Yo conozco. Mi amor, eso lo veo yo y como que me llamó el pan. Dios mío. Dios mío, esa es su actividad del viernes. Y como el plan B muchas veces puede ser exitoso. Ay, mira, casualmente yo estaba hablando de eso. ¿Sabes por qué? Porque vi Jaws, empecé a ver Jaws 2 y la quité. Es una... Es una cosa terrible. Entonces, venimos con un listado de cinco actores que rechazaron grandes papeles, señores. Ay. Qué triste. Sean Connery rechazó ser Gandalf y Hannibal Lecter. Él es uno de los actores que ha rechazado más personajes célebres del séptimo arte. Es probablemente esta persona de la cual estamos hablando, Sean Connery. El escocés dijo no a varios papeles que forman parte de la cultura popular, como el de Hannibal Lecter, de Silencio de los Corderos, con lo cual hizo un favor a Anthony Hopkins, que wow, ese hombre sobresalió mucho y le dieron mucha... Es un papel icónico. Ajá, él acabó ganándose el Oscar. Y tampoco quiso ser Morpheo en Matrix y tampoco quiso ser el papel del mago Gandalf en El Señor de los Anillos. No me imagino... ¿Tú crees que se arrepiente? No, para nada. No creo. No creo. No, porque es que ese hombre... O sea, ¿cuántos años tiene Sean Connery? Mucho. O sea, y aparte él ha tenido ya... Acuérdate que él fue James Bond, qué sé yo qué, bla, 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 bla. No, él tiene una lita heavy. Déjame ver si fue James Bond ahora, ahora voy a verificar yo. Mira, verifica. No, porque ahorita sabes que no fue James Bond. Mira, mira, no quiero gente a la hora de este llamando que no fue. Fue Misión Imposible. Que fue y no fue, que Chayang y que los chicos, bueno. Will Smith y Nicolas Cage rechazaron ser... Sí, fue James Bond. Confirmado, señores. Respiren profundo. Will Smith y Nicolas Cage rechazaron ser Neo de Matrix. Si hay algún personaje que ha marcado la carrera de Keanu Reeves es Neo, el protagonista de la trilogía de Culto Matrix, cuya primera entrega fue dirigida en 1999. Wow, yo tenía nueve años. Hace mucho de eso. Yo diez. Y todavía se habla de The Matrix y hay memes de The Matrix y todo. Los directores tenían en mente a Will Smith para dar vida al carismático pirata informático. Sin embargo, el ex príncipe de Bel Air no aceptó este papel, señores, porque su agente de hombres de negro... ¿Qué? Porque con el vestuario... Arriba. Ah, porque con el vestuario negro y las gafas oscuras, el personaje podría recordar demasiado a su agente de hombres de negro. Ahora sí, mi gente. Por lo que Smith decidió participar en Wild Wild West, que también fue un súper mega éxito. Años después, el actor aseguró en una entrevista que en esa época no tenía la suficiente madurez y que de haber obtenido el papel le hubiese estropeado todo. Lo dice yo creo como que para... para... para consolar. Sí. Otro actor que pudo haber sido Neo es Nicolas Cage, que acabó declinando el papel debido a temas familiares. Tú sabes que a mí como que siempre se me parece Nicolas Cage y Keanu Reeves. Como que son como la misma onda ellos. Pero Keanu Reeves... ¿En serio? Pero Keanu Reeves... No sé por qué. Siempre como que... O sea, los confundes. No, no es que lo confunda. Es como que me dan como el mismo vibe. Ah, el vibe. Ok. Como que me dan como la misma onda. Tú sabes que no me imagino a ninguno de ellos haciendo... Es que es imposible tú imaginándolo porque obviamente ya viste a quién lo hizo. Pero también tú tratas de hacerlo y es como que... Ok, well, Spade the Neo para nada. Tú has visto Matrix, me imagino. La primera. Y yo me acuerdo, ¿no? Tú que estás viendo clásico, Graciela, tienen que empezar viendo Matrix. Dios mío, pues la voy a ver hoy. Matrix es chulísimo. Y te voy a dar mi review. Sí, de verdad. Mira, te va a gustar. Y te digo que... Pero yo veo... O sea, yo he visto como que parte que la gente flota así como le... Es como que la vida es como un Matrix, obviamente, como una... Una matriz. Ajá, exactamente. Un mundo. Y obviamente pasan cosas ahí. Entonces, la famosa cena anda le dando pastillas para que elija, qué sé yo qué. La, la. Ah, pues yo la voy a buscar. Te va a gustar. La voy a ver y te llamo para dar mi review. Tom Cruise pudo ser Eduardo Manos Tijeras y Iron Man. Wow, Edward Scissorhands me encanta. Iron Man. Imposible... Para nada, ¿verdad? Eso, para nada. Pero cero. Dios mío. Qué, qué aberración. Imposible imaginar a otro actor que no sea Johnny Depp en el icónico papel de Eduardo Manos Tijeras, el famoso cuento gótico de mi amigo y tu amigo, Panda Tim Burton. Lo más extraño es que Tom Cruise se negó a hacer ese papel porque no le gustaba que al final no se convertía en un personaje normal con manos. Wow, spoiler alert. Nunca la he visto y ya lo sé. Oye, ¿tú qué? Yo nunca he visto Edward Scissorhands. ¿Qué, qué, qué, qué? Nunca he visto Edward Scissorhands. De Tim Burton. De Tim Burton. De igual modo, el excéntrico millonario Tony Stark o el superhéroe Iron Man estuvo a punto de caer en las manos de Cruise, que seguramente se está dando golpes en la pared todavía, pero tras varios años con el proyecto en el aire, Tom no creyó que encajaría en el papel una vez estuvo listo el guión. Una real decisión y muy triste, o sea, lo veo desde afuera, creo que él está llorando todavía. Y Robert Downey Jr. fue el que hizo ese papel y obviamente se destacó muchísimo y lo hace muy bien. Lo hace excelente. Vamos, o sea, de verdad, de verdad, él es perfecto para eso. Gwyneth Paltrow pudo ser Rose de Titanic. Ah, eso no lo sabía para... No, yo no sabía ninguna de esas. Como que no me pega. Para nada. Como que nada que ve. Para nada. Tú sabes que ella como que no me mata después de lo de la vela de la vagina y que... Bueno, no es Paltrow. A mí me cae bien. Ella es como loca. Como loca raro, ¿no? Loca di que chévere, ¿no? ¿Qué es? Bueno, pero ¿cómo tú sacas una vela de la vagina y que color a tu parte? Eso es todo horrible, pero bueno. Otra de las actrices. Es una cosa loca. Pero Graciela, eso era algo como obviamente una estrategia de mercado lógica que le funcionó. La vaina estuvo sold out. Pero no te vayas a creer que eso olía a cebo. ¿Y a qué olía? Eso olía a como a flores. ¿Pero tú la aliste? No. ¿Qué sabes tú? Pero que no olía a la parte humana. ¿Qué sabes? Olía a lo que ella se pone, me imagino, que es para que le huela a su cosita bien. ¿Y la gente no se anda poniendo cosas ahí? Pero Graciela, ¿cómo que no? Mira, yo te voy a leer esto, pero a esa mujer... Pero no me pregunta. Esa mujer aquí no. Graciela, hay gente que... O sea, eso hay que ponerse a su cosita. Banda, pero no nos ponen a un papurría allá. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow pudo ser Rose de Titanic, otra de las actrices a las que hay que agradecer. Agradecer que no aceptara el papel podría haber cambiado su vida. Gwyneth Paltrow, por raro que parezca. La estadounidense fue la primera opción para encarnar a Rose de Titanic, pero se negó porque tras leer el texto le dijo a sus agentes que la historia le parecía demasiado empalagosa. Y lo tomó Kate Winslet, que lo hace ideal para mí. Un año después, en 1988, fue la británica Kate Winslet la que rechazó el proyecto de Shakespeare in Love por el que Paltrow consiguió la estatuilla dorada. Pues hay como una mini rivalidad, como sin querer. Sin querer, sin querer. Mucha coincidencia también. Pero tú sabes que Gwyneth Paltrow lo hubiese hecho bien, Rose de Titanic también. Ella es muy buena actriz. Es muy buena, eso sí. No la veo, no la veo. De hecho, no he visto Shakespeare in Love. I know, no la he visto. Mira, es muy chula. Pero yo sé que ella hubiese hecho un buen papel. Es muy chula. Obviamente, Kate Winslet, después de ahí, se ha sido nominada muchísimas veces y duró muchos años esperando que le dieran el Oscar. Y se lo dieron por The Reader al final. Gloria a Dios, para que esté tranquila. Jack Nicholson rechazó ser Michael Corleone en El Padrino. Francis Ford Coppola tenía bien claro el nombre del actor que quería para guiar a la familia Corleone tras la muerte de Don Vito, Jack Nicholson. Nicholson se mostró dispuesto en un principio, pero terminó rehusando el papel por considerar que Michael debía ser interpretado por un italiano y que él no podría alcanzar el tono deseado. No sabemos cómo habría sido su creación en caso de haber aceptado, pero estamos claro que Al Pacino logró un gran personaje icónico. Sí, también fue, creo que ganador del Oscar o nominado, pero sé que algo hubo. ¿Y tú le has visto todas esas? Vi El Padrino 1 porque obviamente entendía que debía haberla para el tema de cultura. O sea, como tú sabes, que habla mucho sobre cultura general, exactamente, y habla mucho de que eso es una joya del cine y demás. Me gustó la primera, pero la segunda dura tres horas, mamá, me dormí en la mitad. Y deciste y dijo, bueno, por lo menos vi la primera, nada más puedo hablar de la primera. Exacto, pero la viste, porque yo ni en eso. Y eso también que hizo Jack Nicholson, de aceptar y darse cuenta de que no podía con eso, está muy bien. Y dijo, mira, si es un italiano yo no puedo llegarle ahí, porque le pasó a mi amiga en mis sueños, M. Stone, que ella hizo un papel de una asiática y le cayeron como a la conga. Pero ahí yo digo, mira, ahí yo digo. Tuvo a pedir disculpas. La flaquita. La flaquita. ¿Por qué no buscaste una actriz asiática? Exactamente. ¿Entiendes? ¿Ha habido tanta actriz asiática? Pero eso puede ser un tema para una hora del teca, ¿qué piensan sobre esas cosas? Claro que sí. Oye, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí ha llegado nuestro, tú sabías del día de hoy, lo que viene por ahí es nuestra hora de debatir, nuestra hora del te-te-te, cha-ta-cha. Recuerden encontrarnos en Instagram como arroba WT40RD. Ya volvemos con más aquí en What the 40. Gracias. 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 Gracias.